MENTIRAS 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 Las ondas penas que me desgarran el corazón Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha, tú me quieres engañar No me quiere engañar, no me quiere engañar No me quiere engañar muchacha, no me quiere engañar